Les explico lo que he hecho acá. La tonalidad es re mayor y lo que estoy haciendo es usar un bemol 7, mach 7, después uso el primer grado, hago un 2-5-1 acá con el sexto grado y con el quinto 7 del quinto. Resuelve a la que sería el quinto grado de re mayor y lo que hago acá es una cadena de dominantes secundarios. La resuelve a re, re resuelve a sol, sol resuelve a do y do resuelve por acá a fa max7 que también sería un acuerdo de préstamo modal así como este. El fa max7 sería un bemol 3. Acá vuelvo a hacer un 2-5-1 con segundo y quinto grado que resuelve al primer grado pero en este caso como es un dominante se convierte acá en otra cadena de dominantes. Quería dominante secundario, dominante secundario y acá es un dominante sustituto tributonal. Hago por medio tono de sol 7 a fa 7 y de fa sostenido 7 hago un dominante secundario a si7 y de si7 un dominante secundario a mi max7. Acá lo resuelvo como una nueva tonalidad. listo. 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 ¡Gracias!